Bien, regresamos, son las 9.35 minutos, estamos en Reporte Confidencial Radio. Lo que hablamos del CNE y ya el proceso que vamos a entrar de validación de las firmas, Braulio, una de las dudas que la gente considera que existe es esa cantidad de firmas aprobadas por cada Estado, si significa que esa misma cantidad de personas exactamente tiene que ir a revalidar su firma o, digamos, un número menor cuando ya se dé el total que se necesita, cuando se dé el total que se necesita, es lo que vamos a poder, es la gente que va a tener que ir a firmar. ¿Cómo es este proceso? Bueno, por ejemplo, fíjate, yo desde ayer vengo haciendo la advertencia de que aquí los números no cuadran y como en el grupo hay ingenieros y especialistas en echar números, que no es exactamente, tú lo sabes, Carolina, la experticia de abogados, dice, por ejemplo, en Miranda validaron 174.000 personas y todos vamos para la oficina regional del CNE en los teques. Para tener una idea, se disponen de cuatro días para el proceso, eso es 43.500 personas por día, se dispone de 12 horas por día, eso es 3.625 personas por hora, son 60 personas por minuto, es decir, una por segundo. Si cada persona ocupara en una cola medio metro, son 87 kilómetros de personas, una cola entre Caracas y La Victoria, veamos qué confort nos va a brindar el CNE a los revocadores. No cuadran los números. Es que el CNE ha inventado, Gustavo y Carolina, yo tengo con esto desde ayer, un procedimiento que es tan absurdo como la guerra económica de Maduro. No van a cuadrar los números. Ellos tienen que habilitar distintos centros o, hago la observación, una vez que se llega al 1% en esa oficina regional, se firma un acta, Gustavo y Carolina, además a ellos les va a convenir porque van a decir, bueno, alcanzaron apenas un 1%. Se firma un acto en donde se diga, ¿verdad? Se alcanzaron las 3.446 Nueva Esparta, firma el CNE, firma el MUT, firma el representante del PSUB, y en definitiva ya ese estado se cierra. Es decir, Nueva Esparta con 3.400 y no con 35.000 que tú te vas a estar esperando. Eso es la otra fórmula. Y lo demás, en un país donde ya tiene captagüeya hasta una bodeguita en un pueblo lejano, ¿por qué tú vas a meter a todo el mundo en un solo canal, en una, en una, en una, hace una cola, como este dice, de 87 kilómetros? Además, desde el punto de vista mediático, Carolina, el PSU tiene que pensar muy bien su estrategia, porque si aquí aparecen grandes colas en todos esos centros regionales, grandes colas en todos esos centros regionales, eso es lo que va a salir en las agencias internacionales de noticias y nacionales. Miles de personas esperando para poder poner su huella para revocar a Maduro. Es decir, les va a salir tiro por la culata. Y ya, Gustavo, que hay también una pregunta que hace, y fíjate que es interesante también, dice, explíqueme algo, con el número de cédula cualquiera puede consultar y bajar la planilla, incluso el CNE, si le da la gana, es decir, masiva y aleatoriamente. O sea, si yo me acepto tu número de cédula, yo me meto en el CNE y bajo la planilla de exclusión y te excluyo entonces. Eso también, fíjate. No, porque lo que yo entiendo, lo que yo entiendo, lo que yo entiendo es que, lo que yo entiendo es que nosotros debemos estar claros en que tú vas a la planilla, firmas la planilla y la planilla tiene que ser validada con tu captahuella en esa oficina regional. Por eso es que las fechas son distintas. Es decir, tú vas a la planilla, la firmas, y acudes en los días establecidos del 13 de junio en adelante a retirar tu firma. Ahora, ¿para qué se va a permitir ese proceso? ¿Para qué va ese proceso a servir? Para que empiecen a presionar a familiares de funcionarios públicos, a funcionarios públicos, a los que son amigos de funcionarios públicos, a contratistas para que reduzcan las firmas. Entonces, ese procedimiento de, como tú decías, Carolina, de exclusión, debería traer un proceso de inclusión. Por ejemplo, en el caso de Braulio Jatar, yo firmé y yo no me puedo incluir, porque a mí además me excluyen y yo no sé todavía por qué. Y me voy a morir y no voy a saber por qué me excluyeron mi firma. Todo esto es un proceso, yo se lo decía en el corte anterior, violatorio del más elemental principio debido proceso constitucional, porque tienen una norma para excluir que tú no conoces y después que tú firmaste, además ahora te van a decir, óyeme, pero tú sabes que tú puedes retirar tu firma, tú sabes que están las bolsas CLAP, tú sabes que están los contraticos esos, tú sabes que tu mamá tiene la pensión, tú sabes que tu tía trabaja para nosotros. ¿Qué es esto? Esto es violatorio del principio de democracia participativa y protagónica. Esto es lo que es un fraude a la constitución, el proceso que está siguiendo el CNE. Sí, no, pero yo siempre señalaba ayer y esa es la parte fundamental de todo esto. O sea, estamos peleando o estamos viviendo es una batalla en un mundo en donde parece ser que el mundo es así como el extraño mundo de su buzo o el otro yo del doctor merengue. Porque es que es verdad, o sea, si tú te puedes analizar, una cosa es lo que dicen de la boca hacia afuera y otra cosa es lo que dicen de la boca hacia adentro, ¿no? Entonces ahí hay una confusión enorme. Y la lucha está, Braulio, no solamente en la situación de qué va a pasar con las colas, por qué lo tienen así, cuáles son las fórmulas, porque la parte fundamental es cuáles son las firmas que verdaderamente ellos van a permitir validar. Será solamente el 1% tal cual como se estaba establecido. Hay que llevar toda la cola, todas las personas para que puedan entrar a esa cola. ¿Culminará una vez el registro cuando esas firmas que soportan el 1% ya se validaron? O sea, todas esas preguntas hay que hacérselas en este momento porque es una situación que verdaderamente está en contra de todos los aspectos de la situación. O sea, tú no sabes exactamente qué va a pasar, pero todo el mundo tiene que estar pendiente de cuáles serían exactamente las posiciones que va a tomar o las reglas que va a plantearse el Consejo Nacional Electoral. Que eso lo debería establecer también Luis Emilio Rondón, el rector. Porque es parte fundamental de todo esto, porque para ellos, de acuerdo con lo que tú acabas de señalar, esos 89 kilómetros de cola a nivel internacional, le están diciendo que aprueben o no aprueben el 1%, ahí hay un error y un fraude enorme, porque la gente hizo la cola. No, y te digo más, Isabel Mata, que le acabo de pasar la información, la periodista Isabel Mata, un saludo para ella, me dice, no, y además no son 12 horas, es verdad, porque hay un horario. Son 7 horas, es decir, que la cola todavía entonces ya pasa de 100 kilómetros, porque son 7 horas, no son 12, que están abiertas las oficinas. Y el día feriado también, que la gente tiene, digamos, la duda por eso también. No, el día feriado es una ventaja para aquellos que trabajan. Yo no lo veo mal el día feriado, porque hay personas y empresarios que no van a dar día libre a sus trabajadores, y el 24 de junio sí es un día feriado, y ahí se pudiera complementar la firma. Yo no veo mal el día feriado. ¿Pero será que van a trabajar el día feriado? ¿Pero trabajar quién? Bueno, el CNE. No, no, tiene que trabajar, porque si no, por eso, sabe, no. Es que una cosa es la que tiene y otra cosa es la que hace, pues no. Válida tu pregunta, porque son tantas loqueteras. Yo digo que esta señora ni sabía lo que anunció ayer, porque esto es inventado. Todo el proceso, Gustavo, si tenemos una duda del invento, la matemática te demuestra que ellos no saben ni lo que están inventando. No saben ni lo que están inventando. Es como la guerra económica, la inventaron y la perdieron. Esta la inventaron y también la van a perder. Vamos a hablar también en este programa de lo que fue esta semana la protesta en el Estado no es parte del transporte y de la situación también conflictiva con los diputados que se presentó en Caracas.